Hola gente linda, ¿cómo están? Bueno, arrancamos el primer programa de 100% Muzzle, es un programa que prácticamente abarca todo lo que es el deporte en general, vamos a abarcar toda la zona de Bariloche, San Martín y obviamente Villa Angostura, así que bueno, arrancamos de esta manera. ¡Suscríbete al canal! Agradecemos a Gastón del gimnasio Apango Gym, que nos dejó grabar las imágenes sobre la musculación de tríceps. ¡Vamos a verlas! Bueno, acá comenzamos a ver los ejercicios de tríceps, estamos haciendo el jalón polea frontal. Lo que tratamos de hacer en el jalón polea es hacer la máxima extensión del movimiento del músculo, para que trabaje en su mayor totalidad. Acá estamos haciendo jalón polea con agarre invertido. Lo que tenemos que hacer es, cuando jalamos la polea hacia abajo, tratar de doblar un poco las muñecas, para que el tríceps trabaje en su mayor totalidad. Acá como vemos el peso, haciendo jalón polea con barra en B, lo que quería aclarar es que se pueden hacer super series, o series digamos normales, de tres series, haciendo quince repeticiones, repeticiones, doce y diez repeticiones. Acá estamos haciendo jalón polea tras nuca, lo que hacemos es mover el antebrazo hacia atrás de la nuca hacia adelante, y cuando jalamos ya hacia adelante, tratar de los brazos extenderlo en su mayor totalidad. Acá hacemos tríceps con jalón polea frontal, lo mismo que el tras nuca, tratamos de abrir la polea cuando jalamos hacia abajo. Quería aclarar también en su trabajo de tríceps o cualquier trabajo de musculación, que si uno quiere ganar ganancia muscular, en lo que es un ejercicio, se hace con mayor peso y menos repeticiones para volumen, y si uno quiere marcar el cuerpo más definido, lo que tiene que hacer es sacarle peso y hacer más repeticiones. O sea, tendría que hacer tres series de dieciocho repeticiones, una de quince y la otra última de diez o ocho, y para volumen una triserie de diez, ocho y seis con mayor peso. Estuvimos compartiendo un momento agradable con los chicos de Brazilian Jiu Jitsu Barracos, así que bueno, vamos a compartir las imágenes. ¡Gracias! Bueno, nos encontramos acá visitando a Pablito Celse, que es el instructor de Brazilian Jiu-Jitsu de Barracos de Villa Langostura. Así que, bueno, Pablito, comentanos un poco cómo es este deporte. Hace cuánto lo practicás. Mirá, el Jiu-Jitsu está en Langostura aproximadamente desde el 2005. Y Jiu-Jitsu quiere decir arte suave, donde nosotros con técnica podemos suplir la fuerza para poder someter a un oponente. Nosotros con Gabriel estamos hace muchos años en mi síntoma más avanzado en este momento. Y la virtud más grande de este deporte, de este arte marcial, es poder llevar al oponente al piso, poder someterlo, sin tener que golpearlo, poder reducir a una persona. Entonces, es buenísimo como defensa personal. ¿Este deporte solamente lo pueden practicar hombres? ¿Pueden ser mujeres también que lo quieran empezar a practicar? Mirá, a partir de los 11 años, para hombres y mujeres, es buenísimo. Para las mujeres es una herramienta ideal como defensa personal, porque cualquier cuestión de abuso va a suceder en el piso. Es donde nosotros mejor nos desenvolvemos, porque usamos las cuatro extremidades para defendernos. Entonces, para una mujer es ideal como defensa personal el Brasil en Jiu-Jitsu. Vamos a preguntar a Gabriel, ¿cuánto hace que practicás este deporte y si has competido en algún campeonato, alguna categoría? Sí, yo hace nueve años, casi diez, que practico Jiu-Jitsu. Empecé desde, bueno, ya empecé grande a practicar Jiu-Jitsu y me atrajo porque la verdad que no se necesita un gran acondicionamiento físico ni una super elongación, sino que es algo que lo puede practicar todo el mundo. Sí, hace años competimos con Pablo, competimos con otros compañeros en algunos eventos organizados acá en Bariloche. Inclusive viajamos con Pablo y otra compañera que teníamos hacia Mar del Plata también para competir. ¿Qué diferencia hay entre el Jiu-Jitsu y, digamos, Taekwondo, Karate? Para empezar, la primera diferencia básica es que nosotros no tenemos golpes, no hay golpes en el Jiu-Jitsu. Entonces, lo que se hace es, a través de llaves y palancas y estrangulamientos, someter a otras personas. Usando toda la fuerza del cuerpo entero contra alguna extremidad o alguna articulación o el cuello mismo. Entonces, no tenemos, no hace falta golpear al oponente y lastimarlo para someterlo. Solamente con una llave o un estrangulamiento se puede ganar una pelea o una lucha así como hacemos acá entre nosotras. Bueno, los cinturones sí, empiezan las graduaciones desde blanco hasta negro. Tenemos blanco, azul, violeta, marrón y negro, con tres grados intermedios entre cada cinturón. Y el kimono, que se le conoce como kimono, nosotros le decimos gui. Y el color es indistinto, no hay, quizá para las galas o alguna rendición de examen usamos el kimono blanco, pero podemos usar distintos colores. Bueno, acá en esta academia tratamos de empezar a enseñar a partir de los 11 años, porque todas las técnicas son extremadamente peligrosas. Entonces, ya los chicos tienen que tener una madurez como para empezar. Entonces, han venido chicos que quizá tenían menos de 11 años, pero eran bastante maduros y se les puede enseñar. Y han venido chicos de 11 años que no les hemos dado clase porque faltaba esa coordinación, esa inmadurez que les falta todavía para aprender esta arte marcial. Bueno, me despido de todos ustedes. Me gustaría invitarlos para el que quiera conocer de esta arte marcial, los lunes, martes y jueves, a partir de las 21 horas, de 21 a 22.45 más o menos. Estamos lunes, martes y jueves. Entonces, esperamos a todos a partir de los 11 años. Es muy importante para las mujeres saber como defensa personal de esta arte marcial. Así que, si me quieren encontrar por Facebook, yo soy Pablo Celse y ahí van a tener todos los datos para comunicarse conmigo. Este fue el primer lanzamiento del programa de 100% Muscle, así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en 100% Muscle, en Instagram y en Facebook. Nos vemos pronto. No se olviden de muscular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!